Porque quiero contarles que significan 20 millones puestos en nuestra provincia para el desarrollo de pequeñas empresas y medianas empresas. Y es bueno aclarar que esto no solamente se refiere a empresas, cuando uno dice producción, pareciera que tiene que ver solamente con el olivo, solamente con la vis, y en realidad también es una empresa de servicio de la visión municipal. Y a mí me parece muy importante esto de que uno quiere desarrollar el interior y quiere empezar a generar un poco de igualdad en toda la provincia, a pesar de que nosotros tenemos pequeños emprendimientos de salud en el interior. Y que, sinceramente, por la situación económica, por la cantidad de habitantes de esta modalidad, resulta muy difícil poder tener condiciones económicas para invertir y permitir el crecimiento y poder dar mejor calidad de servicio. Con esto, en las condiciones con un crédito, con una tasa de crédito de 8,5 real, la verdad que es impensable. Yo creo que se van a sentir muy acompañados, muy alentados para poder brindar algo mejor de salud. Pero también, por supuesto, el otro sector productivo. Yo, el sector de servicio, ya me sé de servicio de telefonía para el interior, pero que no lo tenemos, que por pequeñas inversiones podríamos tenerlo en el interior. Entonces, vamos cerrando, vamos redondeando ese desarrollo que queremos que sea armónico para toda la provincia. Quiero agradecerle a la CFI porque desde que asumimos el gobierno, nos estuvieron recatando, nos estuvieron apoyando. Hemos trabajado y ha sido financiado por ello dos misiones comerciales. Por primera vez, gracias al apoyo del CFI, Catamarca, y como para el INPEC de Jalí, pudo estar en Nueva York planteando nuestras posibilidades de comercialización, planteando nuestras potencialidades, poniendo en el mercado internacional a la provincia. Gracias. Gracias.